Aquí hoy lunes 21 de octubre en Coppelia, después de seis meses de estar abierto un solo sabor, las mesas recogidas a las cinco y media de la tarde un solo de pendientes una hora aquí para comerse una ensalada de helado de vernilla cuando se decía que eran veinticinco sabores aquí está, vainilla y en la tabla abajo dice cinco sabores, y aquí vainilla no hay nadie en el Coppelia y no hay helado, si llega está lleno yo no sé qué pasa y aquí hay un poco de jaot y aquí va a ser mejor